El suizo Roger Federer inició su participación en la Copa de Maestros, que arrancó hoy en Londres con una sufrida victoria sobre el francés Joe Wilfred Songra, al que se impuso por 6-2, 2-6 y 6-4 en una hora y media de juego. Un Songra, que a diferencia de lo ocurrido hace apenas una semana en la final del torneo de Bercy, en la que Federer se impuso con comodidad en dos mangas, forzó el helvético a un teapasionante tercer set, tras arrebatar contra el pronóstico el segundo parcial al suizo por un contundente 6-2. Un escenario que trajo a la memoria el encuentro de cuartos de final del pasado Wimbledon, en el que el francés apelló el torneo a Federer tras remontar un marcador adverso de dos sets. Pero hoy el suizo no estaba dispuesto a ninguna sorpresa y se apuntó la tercera y definitiva manga por 6-4 gracias al sólido juego que le ha permitido imponerse en las últimas semanas en los torneos de Basilea y Bercy.